Bueno, estamos acá, como prometíamos, con Marcelo Arce, actor dramaturgo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien, pero ojalá fuese actor y más dramaturgo. ¿No? No, no. No, no. Bueno, te tienes muy sobreestimado, entonces, en esta productora. Sí, me parece muy bien. No, sí, sí, le que sí, entonces. No, vengo a esta cría de Santa Fe hace más de 12 años. Y en el año 2014 dimos la primera gala de Mercury. Ahora vamos a ver la segunda mañana en el Centro Cultural Provincial a las 20.30, que es mi casa, con pantalla, con todos clips editados especialmente. Es para todo público, es un show. Más que nada, también para los chicos, para los más chicos, ¿no? Porque vamos a pasar dos clips que armamos, entre otras rarezas, con temas que Freddy Mercury compuso para chicos, para los chicos, con un fondo aleccionador impresionante. Esto es, obviamente, no voy a decir, no puedo sacar de ninguna manera ni Rapsodia Bohemia ni Barcelona. Son las cosas que deben estar. Pero aquellos que fueron en el 14, eso estaba. Sacamos todo el material y se armó una nueva gala. Allá en Buenos Aires, la caótica, Buenos Aires, ya vamos por la sexta edición. O sea, seis espectáculos con material distinto. Y ya dijimos que para dos meses más hacemos la séptima. Porque hay mucho material, rarezas que yo traigo. Te iba a decir. Que cosas que conseguí durante mis viajes y durante la, más que nada, durante la investigación que hice de Rapsodia Bohemia, que el sello de él, el sello editor, aceptó este ensayo y se adhiere a la partitura, como lo más probable de la partitura. Porque Mercury era elusivo y hasta mentía. Nunca quiso contar qué describe, qué es Rapsodia Bohemia. Y entonces, y el sello discográfico, Parlofón, también lo registró. O sea, recién, eso fue la investigación, la hice entre 1990 y 2002. Claro, un tiempo. Recién en el 2007, ya con todo autorizado y todo armado y aprobada como la más probable. Porque uno encuentra en internet un montón de, digamos, de lo que él siente o lo que ella sienta de buena fe por la obra. O sea, no, no, acá no. Soy un músico loco. Entonces hice una especie de autopsia de la partitura, investigué gente, vi a la familia, bla, bla, bla. O sea, estuve, como dije, en San Sibar, entendí cosas. Y con todo esto se armó. Luego pasé a Liverpool y finalmente en el 2007 la presenté en el hemiciclo en el teatro Avenida. Y ahí se presentó de manera oficial. Y también la registramos aquí en Argentina porque, como dijo Sarmiento, las ideas no se matan, pero se roban. Sí, casi siempre. Vamos a hacer un recorrido. Me encantaría poder explicar ahora Rapsodia Bohemia, pero no sé si la han podido bajar. Si no es culpa mía. Eso es un tema espantoso. Bien. Rapsodia Bohemia es una micrófera. La cuento mañana en la función. 20.30, acuérdense. La voy a pasar ahí con subtitulados. Cuando uno descubre, porque lo que hacemos es para todo público y con el mismo lenguaje y con mucha interacción con el público. Entonces, entre ellos y yo tenemos que descubrir las obras y saber qué describen. Por ejemplo, uno escucha La Mariposa, un tango de Pedro Mastia, de 1923. Y si no sabe lo que describe, se pierde la mitad de la historia. Es como ir a ver una película checa sin subtitulado. Claro, vos hablás un poco del trasfondo, ¿no? De qué pasó en ese momento, o sea, para entender tu obra. Y qué describe la obra. Qué pasaba, en qué contexto, en qué cuadro de situación estaba él cuando hace esa canción. Sí, y también me dedico a que el público y yo entendamos qué describe la obra. Claro. Para cómo esta obra es obra, no es una canción. Es una obra toda desarrollada. Y es artística porque según las reglas de la musicología, una obra es artística cuando tiene cualquiera sea el tipo de obra. Para mí hay una sola música, la clásica música. Yo invertí esto. Empecé con esto que inventé hace 44 años que se llama Apeciación Musical. Es una marca mía registrada. Bueno, entonces, conectamos por ahí, qué sé yo, hemos conectado Mozart con Lennon y yo descubro cosas increíbles, no solo en lo artístico, sino también en el modo de vivir. Bueno, Mercury es, sin dudas, el músico de mayor envergadura técnica. Cuando él se tiene que escapar de San Sibar, a los 18, 19 años estaba él, él ya sabía, porque había estudiado en el college, violín, viola, piano, canto lírico y composición. Y luego entra en la escuela real de Londres, que es tremenda, la escuela real de música, y ahí completa con organología, etc. Y además, paralelamente, es lo primero que hace, hace la carrera de diseño artístico. Bueno, eran cuatro años en ese momento. Entonces, todo lo que vemos, lo que conocemos de él, todo lo arma él, el maquillaje, el vestuario, la coreografía, la forma de dar, dónde poner los coros, todo. Manezca el piano como pocos. Hay una cosa que... Me encantaría contarles Rapsodia, pero bueno, mañana para ver qué lindo que es. Mañana la vamos a ver. Con otras obras, ¿no? Con cosas raras. Hay una cosa muy loca, ¿no? Cuando vos decís raro lo raro, que presentás lo raro. Para los que no conocemos de música, así, de la forma que vos la conoces, sino que la tocamos de oído. O sea, a mí hay muchas canciones de Freddy. Yo me pongo en el mismo lugar, cuidado, ¿eh? Claro. No hay términos técnicos, nada. Claro, a eso me refiero. No, 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 nada para nada. Por ejemplo, yo... Son shows, no son clases. Yo conozco muchas canciones de Freddy que, por ahí, a lo mejor no sé el nombre específico, pero yo sé que son de Freddy, ¿no? Y esto de lo raro que vos nombrás... Usted sabe que es de Freddy, paréntesis hago, porque él tiene su sello. Es como cuando uno escucha a Don Beto, yo le digo así por una razón histórica, a Beethoven. Uno escucha y dice, esto tiene la huella de Beethoven, sí o sí. Y bueno, él es de los pocos que en el mundo del rock, y más allá del rock, tiene la mejor técnica y el sello. Y hace poco, hace poco tiempo, fue declarada su voz como la más perfecta de toda la historia de la música popular. Hasta ahora. Cuidado que en el medio está la gran voz que es Francinatra. Es mucho. Pero lo de él es mucho. Y él es cantor o vocalista, porque no tiene un timbre definido, sino sería cantante. Sí, sí. No es peyorativo, son técnicas distintas. Sí, diferentes técnicas. Si yo lo pongo a Mercury en el Colón, su voz no llega ni a la fila 20. Si lo pongo con micrófono, ahí sí, porque es cantor. Si lo pongo a Pavarotti en el Colón, no debe usar micrófono, salvo que sea al aire libre. Y el cantante tiene que tener timbre, no sé si se registró, timbre definido. Soprano, sopranista, alto, tenor, bajo, que sea. Mercury tiene una maleabilidad, no solo con sus temas, sino como, por ejemplo, con el gran anfitrión o el gran mentiroso, aquel tema famoso de los años 50. O sea, que él también recrea temas. Mañana veremos, por ejemplo, el famoso tema Rock de la cárcel, que consagró a Elvis. Bueno, lo hemos ensamblado. Yo tengo 16 personas que trabajan conmigo en esto. Yo hago los guiones que no bajan de 80 páginas. Entonces, hemos logrado hacer coincidir cómo lo baila y cómo lo actúa y cómo lo canta Mercury y cómo lo baila y lo actúa y se interconectan. Elvis Presley, el mismo Rock de la cárcel, con la misma coreografía que inventó un gran director de ballet que se escapó de Rusia con la revolución del 17, se instaló en Nueva York, que fue Georg Balanchine. Ahora, si yo digo, por ejemplo, it's a hard life. La vida es muy dura. Uno, si no sabe la letra ni lo que está atrás, puede pensar un montón de cosas lindas, feas, distintas. Pero cuando uno descubre con distancia que tiene defectos y virtudes, etc., y que la película realmente no le hace honor en el más mínimo sentido, si él es Freddy Mercury y yo soy Cleopatra, eso no tiene nada que ver, ya se le han encontrado en el mundo, en que uno se mueve, 13 errores. A la película. A la película y a los datos que da. Entonces, yo digo, it's a hard life. Usted la escucha y le encanta. Pero cuando usted sabe lo que describe la obra, es una escena de Rigoletto, de la ópera de Verdi, 1851, porque él era loco por la ópera, y le da una vuelta de tuerca a la escena de Rigoletto y sale it's a hard life. Entonces, tiene unas plumas. Entonces, yo les cuento al público, ¿por qué tiene esas plumas? Por tal cosa, o sea, no lo voy a decir ahora. Hay una respuesta, ¿por qué tiene ojos en todo el cuerpo? Por tal cosa, o sea, tiene una causa donde todo tiene que ver con todo. Es fantástico. Una causa y una finalidad, ¿no? Sí, sí, hay más. Cuando, a esto quería llegar justamente con lo de la película, digo, dentro de lo que son las rarezas que vos definías, te voy a tratar de vos. Sí, tranquilamente. Dentro de las rarezas que son lo que vos definías, la película, yo creo que como todo film debe tener guiones filmográficos donde, bueno, no pueden atarse todas a la realidad, pero hace igual, aunque no le haga, aunque no lo defina, vos que conocés tanto de él, aunque no lo defina tal cual. Intento, sí, ahora. Hace de él un ser querible. Por lo menos es lo que a mí me dejó. Sí, mucha juventud que no vivió esa época lo descubre. O sea, es un gran mérito de la película. Pero no costaba nada. Obviamente. ¿Para qué cruzar las fechas de recitales? El famoso recital del que se dice que es un giro en la historia del rock. El rock no es un estilo, porque lamentablemente es un gran movimiento, pero no llegó hasta ahora a conservarse en estilo, porque no tiene herramientas comunes, porque fue cuando se separan los Beatles. Ahí se va a cerrar justo el moño para convertirlo en estilo. Se separan y, bueno, después vinieron individualidades como Led Zeppelin o como Deep Purple, etc. La película ayudó a eso, a un renacer. Y uno con la música esa que es tan fantástica, uno se deja envolver y las cosas pasan. Y está bien, pero, bueno, no quedamos ahí. Simplemente reconocemos el aporte de difusión que la película trae. Sí, sí, porque es importante. Como ahora viene la de Elton John, que también vamos a estar. También, claro. Hay que tener en cuenta que hay mucho de lo que se dice, como en la vida misma que estamos viviendo hoy, que no es lo verdadero de cada persona, pero bueno, ayudó a que los jóvenes lo conozcan. Así es. Marcelo, mañana vamos a estar ahí, entonces, repetimos el horario y el lugar. A las 20.30, como siempre, en mi casa, que es el Centro Cultural Provincial, 20.30, la nueva gala Freddie Mercury. Perfecto, la segunda es esa, ¿no? Claro, de Rapsule a Bohemia hasta Barcelona, que también todo eso es un capítulo fantástico, que no tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos. Va a haber muchísima gente que va a estar ahí para ver. Y que vayan los pibes así. Vas a ver la cantidad de pibes que va a ver. Yo lo voy conectando con los clásicos. Sí, sí. Con Chopin, con Rosmanino, etcétera, porque yo era loco por eso. Reconozcamos una cosa, no hay música clásica. Es yo hace 30 años que logré invertir el término. No es música clásica, es la clásica música. La clásica música. Todo es música, todo debe ser bueno y artístico. Un Piazzolla, un U2, son clásicos. Tal cual. Cuando es clásico, cuando da clase, cuando es ejemplar. Cuando resiste a las pruebas del tiempo, y hoy nadie puede negar que un Elvis o que Beatles o que Sinatra son un clásico. Exactamente. Bueno, Marcelo, estamos entonces. Gracias por todo, bella dama. Marcelo, mañana va a estar. Y les agradezco de corazón que haya compartido esta pasión por la música. Por favor. Mañana 20.30. Mañana vamos a estar ahí para acompañarte. Y el jueves pasado se cumplió un aniversario más del nacimiento de Freddy.